Muy buenas a todos, aquí David Tejada del Instituto de Limpieza Profesional. Miren, hoy los traigo conmigo para mostrarles un especial trabajo que nos llamaron de último minuto. Esto es un moving out. La persona se va, pero viene otro ya esperando allá afuera. Y el Real Estate me llamó, la persona que renta todo esto, y me dijo, David necesitamos de emergencia, que tú vengas porque la otra persona se va y el otro está afuera esperando. Un malentendido que hubo con el que estaba viviendo aquí, que miren, está recogiendo todo. Y nos llamaron así de rápido. Quiero mostrárselo porque está interesante. Y además porque es totalmente diferente. Es algo que nos llamaron de emergencia, así pam, pam. Pero nunca nos había tocado tener que trabajar corriendo. De verdad que sí. Nunca, nunca me había pasado esto. Así que vamos a mostrárselo para que ustedes lo vean. Vamos a verlo rapidito. Miren, permítame meterle bien la cámara. A ver aquí, permítame, a ver. A ver si lo veo mejor. Aquí sí, ahí sí. Fíjense, miren, son dos pisos, pero es bien interesante cómo está dividido esto. Bien extraño también. Vamos a mostrárselo de una vez. Miren, está la puerta de entrada aquí y nos pidieron un montón de cosas a hacer, pero lamentablemente no vamos a poder hacer todo porque la otra persona está esperando. Se está esperando por ahí afuera y le dimos que no espere, aunque sea una tres horas para hacer lo más rápido, lo más posible para que la persona pueda entrar. Así que miren, 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 vamos, 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 vamos mostrando. Miren qué interesante. Es de dos pisos y tenemos todo esto que está aquí. Vamos a ver. Tuvimos que apilar un poquito todo rápido. La persona se lo está llevando todo. Ya comenzamos a limpiar un poco, a organizar. Esta persona ya se va a organizar todo eso que está aquí. Ya se lo está por llevar todo esto. Ya nosotros hemos hecho toda la limpieza de todas las áreas. Simplemente que se lo apilamos aquí para que se lo lleve y ya le sacamos todo de los armarios, todo eso. Y ya viene dentro de un ratito la persona. Tuvimos que limpiar los vidrios rapidísimo y así sigue seguimos. Miren, miren, vamos a seguir. Miren, todo esto es el primer piso. El primer piso tiene un cuarto, como pueden ver, un cuarto, un baño con algo bien extraño. Miren, aquí de este lado tenemos la ducha, como pueden ver, el lavamanos, la tina y de este lado tenemos el inodoro. Qué cosa tan extraña. Fíjense, aquí tenemos el área de lavado. Todo esto ya lo acabamos de hacer. Todo esto ya está terminado. Solo que la persona me pidió que por favor se lo dejara lo más organizadito posible, que ya él viene a buscarlo y todo esto. Y el otro ya está entrando cosas. Lo único que le dijimos que no aguantara un rato, por favor. Miren, esto es como un salón, un salón. Miren qué interesante. Es como un salón. Es el salón en sí, digo yo, una parte de un salón. Y vamos para el primer piso. Fíjense, todo esto es el segundo piso. Vamos para que lo vean. Mírenlo allá. Todo eso es el segundo piso. Vamos para el primer piso. Rapidito. Que si no, quise grabarle esto porque es bien extraño. Y lo bueno que vamos a cobrar aquí. Ay, qué bien. Qué rico. Pero bien es diferente, bien diferente. Eso es lo que me gusta. Algo diferente para probarnos a ver si en verdad somos buenos olimpianos. Y tuve que llamar a una de mis muchachas. La más, la más demonia, como digo yo. Esa no le tiene miedo a nada. Cuando le pintan dinero, esa viene. No, 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 no. Bueno, es más que todo que una de las muchachas que trabaja súper bien. Le dije que tenemos un trabajo especial. Me llamaron hace un buen ratito. Y le dije si estaba preparada, si podía venir. Y me dijo, sí, yo voy, no hay problema. Y ya, ya viene en camino. Yo vine adelante. Ella viene ya en su carro y todo. Y ya, miren, ya tuve que venir a comenzar algo ya. Entonces, miren, rápido. Vamos a mostrarle que, perdón, que estaba hablando de la muchacha. Fíjense, todo esto es el otro salón aquí. Miren, esta es la cocina. Ya hemos avanzado muchísimo. Ya hemos limpiado un montón todo esto. Tenemos varias cosas que tenemos que recoger todavía. Como pueden ver, estamos limpiando. Que quería mostrárselo porque es que está interesante. Es algo diferente. ¿Y por qué? Porque le voy a decir por qué. Porque cobramos bien carito. Tuvimos que limpiar esto de emergencia también. Que estaba hecho un desastre. Arriba también. Todo, 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 todo. Miren, aquí tenemos todos los productos todavía rodando. Fíjense, aquí tenemos otro baño. Bueno, como pueden ver, con ducha y todo. Vamos a seguir. Aquí tenemos ya el otro cuarto. Esto ya es todo lo que tenemos en este apartamento. Es bien grande. Bueno, lo interesante de este trabajo, fíjense. Este trabajo, yo quiero que ustedes me digan cuánto van a cobrar. Otra vez nuevamente, quiero que ustedes se practiquen. Que todo el que me está viendo en el video, tú que estás en el negocio, que quieres aprender, practica con estos videos que yo te pongo. Porque son interesantísimos. Eso te van a ayudar a ti a tener una idea de cuánto tú puedes cobrar. Cuánto tiempo tú le puedes dedicar a un trabajo como este. Entonces, yo quiero que nuevamente, en el área de los comentarios, deja tu tiempo. Cuántas horas tú podrías, en cuántas horas tú podrías hacer todo este apartamento. Con él, la situación que te estoy diciendo, la rapidez que hay que hacerlo, ¿eh? ¿Ok? Normal. ¿Y cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a cobrar? Bien. En el área de los comentarios, en el mensaje, en el mensaje fijo, lo voy a dejar. El tiempo que nos tomamos aquí, dos personas. ¿Cuánto voy a cobrar por este apartamento? Para que ustedes sepan. Y así ustedes comparan con lo que ustedes ponen en su tiempo. Y también cuánto cobran en dinero. Cuánto cobran ustedes por hacer todo este trabajo. Esto es bueno porque te pone a practicar, a ver cosas diferentes. Y así te rápido con estos videos. Tú puedes ya ir calculando cuando vayas a hacer trabajo. Puedes tener una idea de cómo cuánto puedes cobrar por unos trabajos como estos. ¿Ok? Esto es algo que yo te quiero regalar. Porque yo sé que tú estás comenzando. Pero yo quiero que tú te pongas el cerebro a funcionar. Y que te pongan eso. ¿Ok? Así que nada. Los dejo. Como siempre, pediste que te suscribes. Suscríbete al canal. Por favor, dale like al video. Si te gusta, compártelo. Activa la campanita para que todos estos videos que yo estoy subiendo te vayan saliendo. Y no te olvides de dejar tu comentario. ¿Ok? No, no, vamos, no, vamos. Que ya la joven ya debe estar por llegar. Mi empleada. Porque ya tenemos que salir corriendo. Madre santa. Ay, ay, ay. Bye, bye. Se cuidan. Y no te olvides de seguirnos en el vídeo. Gracias por ver el video.